¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Aurelio Peña, como siempre, ya en este viernes 20 de enero del año 2017, en esta plataforma digital Querétaro 24 7 Noticias. Hoy el tema, sin duda alguna, y en unos minutos más, usted estará conociendo, como todos nosotros, los mexicanos, y en el mundo entero, el discurso del ahora ya presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué va a pasar con el muro fronterizo, la reforma migratoria? ¿Qué va a pasar con los acuerdos internacionales, como el Tratado de Libre Comercio? El famoso TPP, el que también han querido utilizar para, pues, echar a andar por lo menos algunos proyectos importantes desde el punto de vista económico. Pero lo cierto es que, y esperamos, ojalá que así sea, que el presidente Donald Trump, ya como tal, sea un presidente respetuoso, un presidente que puede empezar o iniciar proyectos productivos de desarrollo económico para Querétaro, para México. Pero si va a llegar Donald Trump con una actitud imperialista, o si va a llegar Donald Trump con una actitud también impositiva, y se generen conflictos y problemas, no solamente con México y América Latina, sino con el mundo entero y la comunidad europea, pues me parece que empezamos a partir del día de hoy, 20 de enero, una etapa nueva, distinta de lo que no habíamos vivido y que no habíamos querido vivir, y que posiblemente hoy tendríamos que volver a vivir en nuestro país y también en nuestro Querétaro. Así que, ¿qué hacemos? Cerrar filas, ¿qué hacemos? Estar al pendiente y atentos de lo que tenemos que hacer como mexicanos, hacer las cosas bien, ser competitivos, ser todavía y cada vez más, pues, íntegros en lo que tenemos que hacer como empresas, como ciudadanos, como sociedades, para que podamos hacer frente a los nuevos retos que hoy por hoy nos va a imponer, sin duda alguna, esta nueva era Trump, el día T, el día de Donald Trump, que, pues, marcará y cambiará, sin duda alguna, a los destinos del mundo. Segundo tema, el asunto de la extradición del Chapo Guzmán, ¿qué significa el que, justamente el mero día, el mismo día en que Donald Trump asume la presidencia de los Estados Unidos, es extraditado el Chapo Guzmán en nuestro país? Bueno, pues, sin duda, habrá situaciones importantes que habrá que revisar, qué va a pasar si va a ser juzgado, hay seis delitos que se le acusan, de los que se le acusa al Chapo Guzmán, allá en los Estados Unidos, tendrá que ser procesado, sentenciado y demás, y dicen algunos, los que saben que, posiblemente, después de ese proceso, pudiera regresar a nuestro país. Lo cierto es que, decía la PGR, no se trata de un asunto en contra de Donald Trump, sino que, incluso, pudiera favorecer las relaciones entre México y los Estados Unidos. El tercer tema, y hoy, también, hacía la presentación el gobernador del Estado, Pancho Domínguez, se viene ante el secretario de Gobernación, y los que se encargarán de las celebraciones del centenario de la Constitución Mexicana, ¿qué vamos a hacer los queretanos? ¿Cómo nos vamos a tener que comportar? ¿Qué tenemos que decir y cómo tenemos que hacer las cosas para que Querétaro siga siendo centro de la República Mexicana? Y, sobre todo, como bien nos decía en entrevista hoy la secretaria de Cultura, Paulina Aguado Romero, que Querétaro siga siendo la casa de la Constitución Mexicana. Ese es el tema, ese es el punto fundamental que, hoy por hoy, nos ocupa a todos los que vivimos en Querétaro, para que el próximo 5 de febrero siga siendo, también, para nuestro Estado, un día, un motivo importante de fiesta, de celebración cívica, pero también, dicho sea de paso, de que sirva para que reafirmemos los valores, los principios fundamentales de nuestra Constitución. Soy Aurelio Peña, como siempre, gracias por el favor de su compañía, que tenga buen fin de semana, que Dios nos haga reconfesado con el tema de Donald Trump, y que podamos iniciar una mejor etapa en nuestras propias vidas. Hasta la próxima.